Bueno, estamos evaluando el avance de la implementación del Plan Nacional Estratégico MIPIMES 2018-2023. En primer lugar, en segundo lugar, este año el lema es fomentando la cultura emprendedora en el Paraguay. Por eso este foro se realiza en el Día del Emprendedor Paraguayo. Y entonces estamos mirando los avances del ecosistema emprendedor, el impacto de los programas y proyectos que venimos implementando con recursos del Estado, con recursos de la cooperación internacional, con aporte de los gobiernos locales, del sector privado, de las cámaras, de las cooperativas. Y vemos un poco como todas esas instituciones hoy están mejor articuladas. Hoy congeniamos en un plan estratégico y empezamos a ver los primeros impactos de ese trabajo. Y también aprovechamos, como siempre, mirar un poco hacia adelante también y evaluar o determinar los desafíos a futuro. De los primeros paneles que escuchamos, ¿cuál fue lo que más te llamó tu atención? Bueno, muy interesante el informe que hoy pudimos publicar. El Banco Central del Paraguay ha trabajado con base de datos de la Secretaría de Estado de Tributación y con el equipo técnico del Viceministerio de MIPIMES. Hoy pudimos identificar que el 43% de las MIPIMES han recibido créditos del sistema financiero regular, bancos y financieras. Hay otro 57% de MIPIMES que reciben créditos probablemente a través de cooperativas, casas de crédito y otras instancias. Lo primero que hoy pudimos determinar con este primer estudio son las características del crédito al cual acceden las MIPIMES en el sistema financiero regulado, midiendo de esta manera las políticas aplicadas durante pandemia, las herramientas aplicadas durante pandemia, por ejemplo, el fondo de garantías, la reducción de tasas que llevó adelante el Banco Central, me refiero a tasas de la política monetaria. Y evidentemente eso tuvo un impacto directo. También vimos las tasas de interés promedio que hoy tiene el mercado nacional a nivel de banco y financiera. Eso me pareció muy interesante. El segundo panel ha sido un panel en el cual tuvimos seis expositores que nos demostraron los avances de sus programas y proyectos. Municipios, cooperación internacional, gremio, cámara, también emprendedores exitosos en el área de ciencia, tecnología e innovación, el impacto de los centros de apoyo a emprendedores, las alianzas triple hélice, también la guía de buenas prácticas para incubación de empresas, el impacto del proyecto Red Mujer con Capital Semilla. Todos esos programas hoy tienen resultados concretos, pudimos ver esos resultados en estos paneles y la verdad que toda la gente está impresionada, digamos, con los avances y por supuesto nos motiva para continuar trabajando de esta manera.